Pisis, sabes que ahora mismo tú vas a estar en la movida de algún tipo de transformación, pero en este caso de sanación y armonía de tus espacios. Y hoy justo vamos a hablar de ese tema. Pero Pisis necesita botar, necesita cortar, necesita limpiar, porque a través de esta energía del color verde, de la naturaleza, de las plantas, de las hierbas y haciendo limpiezas en casa, te vas a sentir bastante mejor. También puedes hacer esto en tus vehículos, si eres del signo de Pisis. Utiliza el elemento aire, prende inciensos, saumerios, quema, sal, bien todos los espacios de adentro hacia afuera y también puedes hacer algunos baños. La diferencia va a ser instantánea, porque ya tú sabes que allí hay una energía acumulada que te puede estar enfermando y que puede estar también como manifestándose en la falta de dinero o de salud. Para los pisianos les recomiendo que luego que hagan esta limpieza pongan algún tipo de amuleto, como la mano de Fátima o el ojo turco, sea en los vehículos, en la oficina o en sus casas. Pero definitivamente deben limpiar porque está todo muy estancado.